Bien, gracias por permanecer aún con nosotros desde nuestro programa Miradas de Fe, como les decía al principio y para aquellos que acaban de sintonizarnos, estamos hablando sobre el tema número veinticinco, sin amar con amor auténtico. Padre, la necedad u utopía o incapacidad no confesada. Sí, Jackie, justamente antes de irnos a la pausa, estábamos hablando de la incapacidad que tenemos nosotros. Como seres humanos. Exactamente debido a nuestra condición de hombres viejos o hombres pecadores, de amar con este amor fraterno del que hemos venido hablando. Yo no sé, Jackie, si tú te has encontrado con personas que dicen, yo perdono, pero no olvido. Pero no olvido, sí, muchísimo. O otra frase, el que me la hace, me la paga. Y así, otra serie de frases que con mucha naturalidad salen de nuestros labios y que las sentimos precisamente porque nacen de esta incapacidad, a veces no reconocida que tenemos de amar, porque a veces hay personas que no reconocen, Jackie, su incapacidad de amar al otro. Exacto. De hecho, a veces hasta la niegan, te dicen, no, yo amo a todo el mundo. Sin embargo, si alguien me la hace, que se prepare, que me la va a tener que pagar. Entonces, no amo a todo el mundo. Exactamente, efectivamente, porque detrás de estas frases, ¿verdad?, se esconde esta incapacidad que no siempre, de la que no siempre somos conscientes. Porque no siempre somos conscientes de que no somos capaces de amar a los demás. O sea, el hecho de tú tener esta incapacidad no siempre te hace consciente de la misma. Es como hablábamos del pecado. No siempre somos conscientes de nuestros propios pecados. Recuerda que en el tema, no de la semana pasada, sino de la semana antepasada, hablábamos de que reconocemos nuestra incapacidad de obrar el bien, o reconocemos nuestra condición de pecadores a medida que el Espíritu Santo nos va iluminando. Así es. Por eso hay personas que decíamos, no se confiesan, porque ellos no son capaces de ver en sí mismos sus pecados. Sus propios pecados. Y lo dicen con toda honestidad. Yo realmente no tengo de qué confesarme. No, porque ni mato, ni robo. Exactamente, porque no siempre resulta tan fácil uno ver sus propios pecados. De hecho, a veces uno piensa que los únicos pecadores son los demás. O los únicos que tienen defectos son los demás. Lo mismo sucede con nuestra incapacidad de amar. No siempre somos conscientes de nuestra incapacidad de amar. Por eso se dice incapacidad no confesada. Es decir, yo no reconozco y por consiguiente no expreso, no confieso, que muchas veces no soy capaz de amar ni siquiera a mí mismo, Jackie. Porque eso pasa. A veces tú no eres capaz ni de amarte a ti mismo. Y yo he tenido experiencia de muchas personas que me dicen, compadre, es que yo no me amo, no amo mi cuerpo. Yo siento que soy muy fea o soy muy feo. Yo siento que tengo una nariz muy grande o yo siento que esto cabello... Yo no debí tenerlo así. Exactamente. Tal forma. Entonces, con esto se ve la incapacidad que muchas personas tienen de amarse hasta a sí mismas. Y no dígase de amar a los demás. Además, a veces hay muchas madres ya aquí que no son capaces de amar a sus hijos. Sí. Porque no son capaces de amar a sus esposos. Que conviven con ellos muy bien. Le han parido muchos hijos, pero no aman a sus esposos. Y a veces lo expresan. Dicen, a este hombre yo lo respeto, pero no lo amo. No lo amo. O sea, yo lo respeto como hombre, como el papá que es de mis hijos, pero yo no puedo decir que amo a este hombre. Yo no puedo decir que soy capaz de dar la vida por este hombre porque no es así. Padre, entonces podemos decir que el amor se puede ejercitar. Es una decisión. Bueno, a través de esa decisión se convierte en costumbre y en cariño. Digo yo. No, el. En base a lo que usted está diciendo ahora. No, no es una decisión, aunque obviamente cuando tú hablas de decisión implica un compromiso, un deseo. Pero, ¿por qué no es literalmente el amor una decisión? Porque cuando tú dices, si yo decido amar al otro, yo lo amo, pues no es así. Ya que el amor, recordamos, es una gracia, al menos en fe lo creemos así. El amor es una gracia que nos viene de Dios. De tal manera que para tú poder amar al otro, tú necesitas primero que Dios te llene de ese amor. O sea, tú no amas por decisión propia, sino que tú amas porque Dios ha sembrado en ti ese amor. Tú no amas a tus hijos porque tú lo pariste, sino que tú lo amas porque Dios ha sembrado en ti el amor que tú le tienes a tus hijos. Padre, pero es bueno aclarar ese punto. Disculpe, porque yo he escuchado. Yo he escuchado en parejas que dicen, yo decidí amarla. Es una decisión. Eso lo he escuchado yo mucho en las parejas. Claro. No, en este caso es como si tú dijeras, porque yo decidí amar, es que yo amo. Entonces, de manera implícita, tú estás diciendo que tú amas solamente al que tú quieres y como tú quieres. Ahora, sin embargo, sin embargo, no es así. Obviamente, Dios primero te da el amor y luego tú decides utilizar ese amor para amar al otro. O sea, que aunque Dios te dé el amor, si tú no quieres amar, pues tú no vas a amar a nadie. Ni a sí mismo, exacto. En ese caso es una decisión, pero no en el otro sentido de que si yo decido amar a alguien, aunque en mí no haya amor, pues yo lo voy a amar. No. Exacto. Porque tú estarías diciendo que el amor es algo que nace de ti, de tu decisión. Y no es así. El amor siempre depende en primer y último lugar de Dios. He escuchado. Contándolo siempre con tu consentimiento. He escuchado mucha gente que dice, señor, ni yo misma me quiero. Claro, porque cuando en ti no hay amor, Jackie, donde primero se expresa es en ti mismo. Cuando Dios o cuando tú no te has aperturado a este amor de Dios, la primera que no puedes amarte eres. A uno mismo. Exactamente. Ahora, cuando Dios te ha llenado de ese amor, tú eres la primera que empiezas a amarte, a valorarte, a ver que eres importante, que eres valiosa. Y eso entonces luego te lanza a amar a los demás. Entonces sería tener un corazón de piedra. Efectivamente. Eso sería lo que hablábamos en el primer punto. Tener un corazón egoísta. El que tiene un corazón egoísta no es capaz de ni siquiera amarse a sí mismo. Porque a veces pensamos que el egoísta es aquel que se ama a sí mismo. Pero no. El egoísmo se mira a sí mismo, pero no porque se ame a sí mismo. Son dos cosas muy distintas. El hecho de que tú estés pendiente siempre de ti no significa que tú te ames solo a ti. Si no, todo lo contrario. Cuando tú eres una persona egoísta es porque tú ni siquiera te amas a ti mismo, aunque tú te fijes en ti mismo. Exacto. Aborrece, pero eso lo hace, eso es el resultado del pecado. Efectivamente. Eso es así. De hecho, el egoísmo del que hablábamos es precisamente una falta de sinceridad contigo mismo. Es una incapacidad, una inmadurez propia que te lleva justamente a mirarte a ti sin ser capaz de salir de ti. Porque de hecho, el mirarnos a nosotros mismos y amarnos nos lleva a fijarnos también en el otro. Que es la gracia que tiene ya aquí el amor. Justamente cuando tú te miras con amor, entonces tú puedes mirar a tus hijas y también amarla. Mirar a tu esposo y también amarlo. En el amor de Dios. Vamos a una pausa. ¿Verdad que sí? Así es que no se muevan. Estamos en Miradas de Fe. Retornamos. Y de vuelta con todos ustedes en nuestro programa Miradas de Fe. Ya en la parte final y concluyendo con el tema número 25. Sin amar, con amor auténtico. No sin antes recordarles a todos ustedes que pueden seguirnos a través de los diferentes medios de comunicación. Pues estamos en La Voz de María, el canal que conduce a Cristo. Y por supuesto, por Televida, el canal católico de la familia. Padre, ya estamos finalizando nuestro tema de hoy. Efectivamente, Jackie. Ya estamos llegando a la parte final, ¿verdad? De este tema que hemos reflexionado sobre nuestra incapacidad de amar a nuestro prójimo. Con ese amor auténtico, que es el amor fraterno, ¿verdad? El amor que nos lleva a amar a todo el mundo de manera incondicional. Y decíamos, Jackie, que esta incapacidad que tiene el hombre y la mujer, que tienes tú, que tengo yo, y que tenemos todos los cristianos, nos viene de nuestra condición de hombres viejos. Es decir, de hombres y mujeres que somos pecadores, que estamos dominados por el egoísmo, la mancha del pecado. Y es importante ya aquí, en esta parte final de nuestro programa, recordar que esta condición de hombres viejos, de hombres pecadores, nos lleva a no amar, no solo de no amarnos a nosotros mismos, como decíamos en el segmento anterior. Sino que también este virus, podríamos llamarlo, ¿verdad? De alguna forma, este virus. Que nos ataca a todos. Exactamente, que nos ataca a todos. El virus del pecado. Efectivamente, también afecta nuestra capacidad o nuestra incapacidad de amar hasta dentro de nuestra propia familia. Y aquí, yo no sé si a ti te ha pasado, ya sea por experiencia personal o de otras personas, cómo a veces en el ámbito familiar se dan conflictos, se dan situaciones de odio, de discusiones, de divisiones, que es fruto precisamente de nuestra incapacidad de amar, porque cuando tú no eres capaz de amar a tu esposo, por ejemplo, el primer signo que se da es la confianza. O sea, de repente llega tu marido y lo primero que te sale es darle un boche. Esa ráfaga, esa ráfaga de amor. Por lo contrario. Efectivamente. Entonces, los conflictos ya que hoy en día se dan en la familia, en las parejas, nacen muchas veces de nuestra incapacidad de amar al otro. Las discusiones frecuentes que se dan hoy en día en muchas parejas, el dominio que el marido o la esposa a veces quieren imponerle al otro. El maltrato, fíjate que este año iniciamos con la triste noticia, ¿verdad? De dos feminicidios. Exacto. Pues esta actitud de querer tener el control del otro hasta el punto de arrebatarle la vida porque nos creemos dueños de la vida del otro, nace justamente de nuestra incapacidad de amar. El maltratar a los hijos, que hoy en día también es tan frecuente, tan común. Hay muchos hijos que reciben maltrato físico, psicológico, verbal, por parte de los padres. Padres, padrastros, ser venados. Efectivamente, claro, claro, porque la incapacidad de amar nos lleva a tener una relación interpersonal con el otro dañina, malsana. ¿O sería, padre, la ausencia de Dios en nosotros? Bueno, recuerda que el amor viene de Dios. Cuando tú no amas es porque Dios no está en ti. Cuando tú eres una persona amorosa, pues eso es sinónimo de que Dios está en ti, en tu corazón. Por eso, cuando tú dices, Dios no está en mi vida, pues es lo mismo que tú digas, yo no tengo amor. El amor no está conmigo. Entonces, esto es sinónimo, una cosa es sinónima de la otra. De la otra. Exactamente. Entonces, el pecado introduce dentro de nuestra relación familiar justamente estas contradicciones, esta incomunicación con el otro que nos lleva a maltratar, a herir, a lastimar al otro. En definitiva, lo que tú decías, Jackie, la falta de amor nos lleva a tener un corazón de piedra. Ese corazón que solo sabe odiar, que solo sabe herir, que solo sabe hacerle daño a los demás. De hecho, hay una expresión, Jackie, que se usa con frecuencia cuando le hacemos daño al otro, y es de, tú no tienes corazón. Exacto. Cuando nosotros tenemos actitudes hirientes, dañinas hacia el otro, la otra persona nos dice, tú eres una persona sin corazón. O que tú tienes ahí, tú no tienes corazón. Efectivamente. Hay una canción que dice, si yo no tengo amor, yo nada soy señor. El amor es comprensivo, el amor es servicial. Esa canción es bien buena, bien bonita. Claro que sí, y aquí en definitiva, como dice esa canción que tú acabas de cantar, necesitamos no tener corazón, porque tú puedes tener corazón, pero corazón de piedra, corazón duro, sino que necesitamos tener un corazón, pero un corazón nuevo, un corazón de carne, que es ese corazón que primero se sabe amado por Dios, y luego es capaz entonces de amar a los demás. No a nuestra manera, a nuestro modo, sino del modo y la manera como Dios nos ha amado. Dice San Juan que el amor consiste en que Dios nos ha amado a nosotros primero, por lo que nosotros somos capaces de amar luego a los demás. Como Dios nos ha amado en primer lugar, en segundo lugar nosotros somos capaces de amar primero a Dios y luego a nuestros prójimos. Y por suerte que el Señor no nos ve como nosotros vemos a los demás, porque así no. Gracias a Dios que en su infinita misericordia nos perdona, y perdona nuestras debilidades, nuestra facultad o falta de facultad para ver y hacer una introspección y verificar en qué estamos fallando. Porque a veces, aún teniendo supuestamente a Dios en nuestro corazón, pues no somos capaces de ver cuándo hacemos daño y cuándo somos egoístas. Digo simplemente, Jackie, recordar para ir concluyendo, ¿verdad? Para el tema de hoy, aquella expresión de San Juan, en el capítulo 4, del versículo 7, que dice, el amor es un don de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Así que la invitación es ver si tú tienes amor en tu corazón y ver si tú estás amando a Dios. Yo hoy, después de este programa, Jackie, voy a hacer un examen de conciencia y voy a ver hasta qué punto yo estoy amando con este amor fraterno a los demás. Hasta qué punto estoy siendo y deseo ser en este nuevo año, que está recién empezando, quiero ser un hombre nuevo. Año nuevo, hombre nuevo. Año nuevo, mujer nueva, que sea capaz de amar a los demás incondicionalmente. Y que de este modo, yo me dé cuenta que conozco a Dios y que he nacido de Dios porque soy capaz de amar a los demás sin ponerle estampa y sin condicionarlo. Así que es la invitación que le hacemos a todos ustedes, hermanos y hermanas, que hoy nos han acompañado en este primer programa de este nuevo año 2021. Que el Señor nos conceda en este 2021 tener un corazón nuevo, que sea capaz de amar a todos sin poner condiciones. No, y Padre, en la oportunidad que el Señor nos ha dado de ver un nuevo año, es una oportunidad y 365 días para un nuevo cambio en nuestras vidas. Yo creo que es más que una gratificación de que estamos vivos, de que tenemos nuestras familias junto a todos nosotros, que muchos han perdido sus seres queridos. Sin embargo, gracias a Dios, otros todavía permanecen con nosotros. Y creo que es oportuno el momento, como dice el Padre, de darnos esa oportunidad, valga la redundancia de nosotros, mirar hacia donde Dios quiere que miremos. Y dejar que sea Dios en nosotros para poder amar al prójimo como a nosotros mismos. Dios le bendiga. De esta forma despedimos nuestro programa de hoy, Miradas de Fe. Así es que hasta una próxima entrega, Padre. Muchas gracias, Yaki, por tu compañía. Muchas gracias a cada uno de los hermanos y hermanas que nos han acompañado. Recordarle que en la próxima semana vamos a tratar el tema 26, que lleva como título Explotación y Utilización del Hombre. ¡Uy, uy, uy! ¡Qué fuerte! No se lo pierdan. Recordemos que estamos en el cuarto bloque de este recorrido de iniciación a la vida cristiana de los adultos y que estamos hablando del hombre viejo, de este hombre pecador. Así que muchas gracias por su sintonía. Que Dios nos bendiga y sobre todo nos dé un corazón de carne, un corazón capaz de amar a los demás. Amén, amén. Gracias de verdad por abrir siempre las puertas de su corazón para que este programa llegue a tantas personas. Hasta la próxima semana. Se despiden con ustedes Jackie Muñoz Cabrera y nuestro párroco Victoriano de la Cruz. Bye, bye. Cuídense mucho y a ponerse la mascarilla. Gracias.